Bueno Luna, ¿cómo te vas a portar hoy? ¿Me has visto que estoy comiendo yogur? ¿Te vas a portar bien? ¿Te vas a portar bien? Vamos a abonar mucha variedad de plantitas que tengo en el jardín. Sí, espérate que estoy hablando yo. Vamos a abonar con el fertilizante Organic Bloom para la floración de todas las plantas que como veis tengo muchísimas, están muy bonitas. Es ya el segundo abono que le doy a mis plantas que ya estamos en la primavera. Mi jardín ya se ve más bonito. A ver Luna, si termina de comer y nos ponemos a grabar el vídeo. ¿Vale? Venga, a ver. Ponte mirando a tus seguidores. A la cámara. ¡No! ¡Ve para acá! ¿Dónde te vas? Venga. Vamos a seguir comiendo. Toma. ¿Quieres más? ¿Ya me quieres más? Pues venga. Ya tengo preparado el cubito que ella asegura que se va a bañar. Antes de que eche el fertilizante, bañate. Luna, que hoy está haciendo mucha calor. Venga. ¿Quieres más? Venga. Venga. Dile a tus seguidores que se quedan ahí viendo cómo amonamos las plantas. Venga, te vas a portar bien, mi niña. ¿Ya? Bueno, hoy tienes hambre. Está fresquito el yogur de la nevera. Bueno, venga, que vamos a empezar. ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Flores Ferrera. Hoy en mi nuevo vídeo, y ya está ahí Luna, que tengo preparado el cubito para abonar las plantas. Eso sí, bañate antes que eche el fertilizante. Voy a abonar las plantas con el fertilizante Organic Bloom. ¿Para qué sirve? Para estimular la floración de las plantas. Son fertilizantes totalmente orgánicos, muy efectivos, que como veis, ya estamos en primavera. Mis plantas que tengo muchísima variedad, de geranios, manolas, margaritas, todas ya están en su plena floración. Estuve abonando las plantas en todo el invierno con el fertilizante Organic Grow para potenciar el crecimiento de la vegetación. Y ahora ya pasamos al de la floración. Entonces, si queréis saber cuáles son los pasos anteriores que le he hecho a mis plantas, visitar mi canal y os enseño cómo abono, cómo le hago la poda a las plantas para que tengáis estos resultados cuando llegue la nueva primavera. Pero antes de empezar, os invito a suscribiros a mi canal, Flores Ferrera. Importante tenéis que activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Subo vídeos toda la semana. Me podéis seguir por Instagram, Facebook y TikTok. Si estáis interesados en los fertilizantes que veis en mis vídeos, como el fertilizante Organic Bloom, tengo también pesticidas orgánicos que son buenísimos, ahora os la enseño, el sustrato VAC para todas las variedades de plantas, que también es muy bueno. Me podéis hacer el pedido por WhatsApp, que dejo en la pantalla el número de teléfono o también en mi página web, floresferrera.es. Así que animaros que yo, si sois mi clienta, os enseño cómo tenéis que abonar las plantas, cuándo le tenéis que hacer la poda, los bulbos de temporada, que tengo muchísima variedad de bulbos de temporada, qué tenéis que hacerle cuando finaliza la flor. En fin, yo os ayudo a que vuestro jardín se vaya recuperando para la nueva primavera. Bueno, dicho esto, comenzamos el vídeo. ¡Gracias! Bueno, pues voy a comenzar a echar las cantidades en el agua del fertilizante Organic Bloom. Las cantidades son de 20 a 30 mililitros por cada 10 litros de agua. El cubo es de 10 litros, pues le voy a echar a 20 mililitros. aquí cogemos la medida, que yo ya más o menos sé las cantidades. Ahí. El taponcito y, como veis, es color caramelo. Huele muy bien. Como he comentado, son orgánicos. No hace daño al medio ambiente. Se echa en el agua y ahora ya se le da vueltas y, como veis, se pone ya de color caramelo. Siempre... Ah, mira, voy a jugar un poquito. ¿Cuándo es aconsejable abonar las plantas? Siempre al atardecer. Eso siempre lo digo en los vídeos, ¿vale? Yo ahora a las plantitas que abonen en el vídeo las pongo ahora en la sombra y no le pasa nada. Pero siempre es mejor al atardecer, cuando ya el sol no le da a las plantas. Es muy importante, ¿vale? Cuando las abonemos, cuando las curamos para las plagas, que también foliar spray es un pesticida orgánico y es muy bueno, muy efectivo. Potencia también el color de las hojas, más verde, previene las plagas y este es el fertilizante Organic Bloom, el Grow, perdón, el que he comentado que he abonado las plantas para la vegetación, ¿vale? Lo podéis encontrar en mi página web y este también el Root Stimulator para potenciar las raíces de los esquejes. La primera que voy a abonar de mi jardín son las manolas que son las plantas que más me gustan porque son las primeras que empiezan a florecer y la primera tanda es impresionante. Las tengo de mucha variedad de colores y ya sabéis que esta la veis en mi jardín todos los años. Bueno, como veis, se le ven las perlitas blancas del sustrato que es importante que tiene que tener un buen sustrato, ¿vale? Que es la supervivencia de las plantas. El sustrato Bach también lo podéis encontrar en mi página web o me lo podéis pedir por WhatsApp. Mira, el sustrato tiene que estar ligeramente seco de un riego a otro cuando vayamos a abonar nuestras plantas. Eso es importante. Mojamos el sustrato, evitamos mojar la vegetación y, como veis, ya elimina el abono. No le tengamos un plato debajo porque si le dejamos ese platito mañana se vuelve a abonar y entonces es así como se queman las plantas, ¿vale? Importante, regar y que tire todo el abono. Mira esta. Mira esta qué bonita está. Ay, que no se ve con la manola. Mira, la planta del rocío que este año la he trasplantado a otro macetero más grande y mira qué bonita está. Está empezando ahora a abrir sus flores y también he reproducido bastante por esqueje. Esta, no tengo el huequito para abonar, levanto la vegetación, como he dicho, hay que siempre tanto abonar como regar las plantas siempre levantando la vegetación porque si nos acostumbramos por ejemplo a regar las plantas por el centro ¿qué le ocurre a las plantas? Dejaría de tener flores por aquí y vegetación y solamente estaría muy bonita por los lados pero por aquí el centro empezaría a quemarse su vegetación por eso el riego y el abono por los lados. ¿Vale? Y mira, y ya está echando el exceso de abono. Lo que ella necesita se lo absorbe y lo que ella no necesita lo elimina. Bueno, acompañarme que voy a abonar las plantas las que más os gustan las gitanillas peltatum que ya están preciosas esta roja en este macetero de porto colgante tengo hasta tres tonalidades diferentes de colores ya sabéis que se pueden mezclar ¿vale? Como he dicho antes levantamos la vegetación y regamos mira mira la tengo de color rosa la roja y esta y esta es un poquito esta es como un color salmón y esta es la rosita hay tres tonalidades en esta solamente tengo esta roja pero mira como viene ahora está vamos empezando porque este año hemos tenido un invierno de mucha lluvia y a las plantas les gusta cuando llueva dejamos que nuestras plantas se mojen que es muy sano para las plantas ¿os acordáis en el anterior vídeo que trasplanté a esta gitanilla en este macetero de porto colgante? mira que flores son dobles mira que bonitas uy está preciosa ya sabemos que flor que ya esté pasada como esta se la tenemos que eliminar para dar paso a nueva floración como viene aquí siempre tenemos que ir limpiando las plantas de hojas que se pongan feas amarillas de flores ahí mojo ahí un poquito de riego mira como veis en los maceteros de porto colgante es aconsejable de poner la manta térmica ¿no veis? que esta la tiene aquí para proteger la raíz del frío cuando llega el invierno y luego también pues cuando vayamos a hacerle la poda que la sacamos del macetero para que no se venga la raíz de la fibra de coco porque entonces se echaría a perder la fibra de coco y ya poniéndole la manta térmica no le pasa nada mira que bonitas están aquí tengo otra bueno ahora voy a poner otras variedades de las gitanillas perdón las pendientes de la reina que están preciosos pero mira las begonias bonitas está aquí a la sombra y que estas begonias no quieren sol ahora ya cuando van subiendo las temperaturas y están preciosas mira todos los esquejes que he sacado de esta begonia y este es el geranio exótico que le hice la poda al geranio y reproducir pero es que aquí está yo que sé que suerte tengo todo me agarra mira esta es una nueva plantita mira tan pequeña lo de flores que tiene ya ahora la sigo abonando que aunque sean pequeñitas ya tienen flores la podemos seguir abonando con el organic bloom esta es la otra variedad la anémona de tierra mira que bonita la rosa ya me ha florecido y esto es cosa de luna que me ha sembrado aquí un bulbo de fresia como siempre que es un enreo que cuando estoy sembrando ella coge los bulbos y los pone donde le da la gana bueno pues ahí me ha salido la fresia ya lleva dos años naciendo voy a abonarla que esta es muy bonita está rompiendo ahora a florecer está muy bonita y esta gitanilla mira hasta el suelo y mira que está alta que está en un pie alto pues mira lo bonita que está esta también está en un macetero super grande así que necesita bastante una jarra entera esta jarra es de de dos litros casi quiere una jarrita de dos litros de abono ahí voy a coger otro poquito más que tengo aquí otra gitanilla preciosa esta roja mira como está que verde este también potencia el organic bloom contiene nitrógeno fósforo potasio hierro que potencia también la vegetación que sus hojas estén más verdes mira que bonita está esta planta que es la hervera que ya está empezando a a echar hojas nuevas que el invierno ha estado ahí que pensamos que se muere pero no mira hasta mira la de flores que tiene ahí ya le vienen más y ahí escondidita tiene más ahora se empieza a renovar es una las herveras ya sabemos que no le gusta el sol del verano entonces yo las tengo aquí en esta parte que está más fresquita y como veis está preciosa mira las flores que bonitas de las herveras y esta también en amarilla en blanca todas estas me han sobrevivido el invierno si las tenemos en casa y pues la ponemos a que beba en un platito también le gusta regar por absorción que es importante el riego de estas plantas porque como nos pasemos se mueren cuando el sustrato empieza a estar algo ligeramente seco que como veis ya está ahí seco el sustrato se riegan estas plantas no nos pasemos de riego mira también las amariles que empiezan ya a abrir sus flores esta de color rojo mira que bonita que también tengo bulbos de temporada las amariles también regamos que le viene muy bien para que siempre tenga brotes nuevos porque a lo mejor mira esta todavía le quedan dos por abrir pero a lo mejor le viene otra rama a florar y bueno encantada aquí tengo esta que ya sabéis que ahí yo tengo la de flor doble yo creo alguna de esta es mira que bonita está lo de flores que trae porque ya sabemos que los bulbos de temporada se reproducen ellos solos ahora voy por ahí y la abono bueno esta que os acordáis de ella la astromelia que es una planta que se reproduce también por rizoma y es muy bonita todos los años la enseño levantamos la vegetación esta también ya no le va gustando las altas temperaturas se la comen también los bichitos que vienen por la noche y que está constantemente pulverizándola para las plagas bueno mira esta manola está preciosa de color blanca que bonita es levantamos la vegetación y regamos esta planta es muy agradecida tiene muchas flores bueno pues ahora voy a abonar los pendientes de la reina que como veis mira están preciosos acordáis que en un vídeo de los cuidados de los pendientes de la reina si queréis saber cómo se cuidan los pendientes de la reina tengo muchos vídeos de cómo se le hace la poda y yo siempre enseño cómo se reproducen por esqueje que también tengo el vídeo y este es un esqueje que sembré en este macetero cuadrado que es diferente de los demás que siempre digo en los vídeos este es el esqueje que sembré pues mira cómo está que no sé si es de flor que ahí está que vienen ya los capullitos ahí por abrir que yo no sé si será de flor doble o simple estoy todavía esperando que que como es una planta del año pasado estoy esperando a que ya me regale sus flores y entonces si fuera doble encantada y este es otro esqueje de flor simple este yo creo que sé que es de flor simple que lo sembré aquí y ahora os voy a enseñar los esquejes de los pendientes de la reina cómo están mira aquí tengo otra planta esta es otra enorme de pendientes de la reina en el porche y ahora os enseño los esquejes vale estos son los esquejes de los pendientes de la reina flor simple estos son los últimos que he sembrado que se ven ahí que ese ya está agarrado que tiene brotes nuevos voy enseñando por aquí que son los que por este lado ya hace más tiempo que están que los he sembrado y ya están algunos que le vienen mira este ya tiene florecitas ahí se le ve estos son bastante grandes porque ya lo he sembrado estos son los del otoño ya incluso este no lo puedo levantar porque la raíz ya ha pasado por debajo del macetero y están enraizándose en el suelo mira aquí tengo más de flor simple vale estos son los de flor simple mira este que grande está esto es una plantita nueva este ya está preparado para trasplantar los de flor simple a mí me gustan mucho es una planta que tiene unas flores preciosas ahora les enseño que ya me ha florecido la planta madre y esta es una de las torres de gitanillas que como sabéis yo tengo dos esta es la que está más bonita ahora mismo está en su plena floración predomina más la gitanilla peltato que la tengo aquí de dos tonos de colores y roja por aquí alguna tiene menos roja pero tiene alguna que otra flor y blanca está ahora mismo en su plena floración bonita bonita también hay que abonarla pero aquí debajo de esta torre tan bonita están los pendientes de la reina los esquejes de flor doble ahí ahora los voy enseñando pero para que veáis esta tan chiquitita que es un esqueje esto es un esqueje que ha agarrado y mira la flor incluso ha echado una flor doble que ya está pasada no se la ha quitado para que la veáis pero mira son plantas ya ya le queda poquito para que la trasplantemos y sea una planta tengo algunas que me han hecho el pedido las tengo apartadas y como veis mira todas me han agarrado mira esta que grande estas son las que he ido sembrando antes en el otoño cuando le he ido haciendo la poda pero yo sigo sigo sembrando más esquejes y mira están todas aquí a la fresquita de la torre de gitanilla mira aquí casi que no se ve y de la hierba no le quito hasta la hierba que tiene alrededor porque la protege le da fresquito la hierba mira que bonita por aquí tengo más mira mira lo de pendientes de la reina flor doble mira esta como esta de grande mira que esta mira no la puedo levantar porque fíjate si tiene fuerza la raíz ha pasado a enraizarse la planta en el suelo he usado el root stimulator para las raíces y bueno en poco tiempo mira la planta que esta hace poquito que la he sembrado mira por aquí tengo más tengo muchas por aquí mira este mira este esqueje hasta con con botoncitos que lo ha echado el esqueje una vez que ya ha brotado para que veáis que fuerza tienen los esquejes y abonándolo con los productos root stimulator los fertilizantes organic grow que lo he ido abonando también para la vegetación y mira que bonita está vale al lado de la torre de gitanilla a la fresquita y al lado de su planta madre que ahora les enseño como está de bonita aunque la que de pelona pero ya en dos o tres días que ha empezado a subir las temperaturas se ha puesto bonita ahora la enseño esta es la planta madre de los pendientes de la reina flor doble que la que de pelona pelona hace muy poquito estaba pelona y mira ya en pocos días que la he abonado con el fertilizante organic grow mira ya me ha echado muchos brotes y deseando que empiece a florecer vale esta es la planta madre de los pendientes de la reina flor doble y esta es la otra planta pendientes de la reina de flor simple pero no tiene nada que envidiar a la otra porque es que sus flores son preciosas parece una bailarina en México le dicen con el nombre bailarina porque si os fijáis bien tiene los bracitos para arriba su faldita de vuelo y los zapatitos que parece una bailarina de verdad mira lo de botoncitos que empieza ya a tener esta planta y este es un esqueje que la planta madrora la enseña la reina de mi jardín pero para que veáis lo de vegetación que tiene así que animaros a hacerme el pedido de los fertilizantes porque todavía estáis a tiempo para empezar a abonar las plantas mira lo de botoncitos que tiene vale animaros porque son preciosas estas plantas a la sombra sin nada de sol y mira que bonita se pone tengo el vídeo completo sobre sus cuidados y esta es la reina de mi jardín la planta madre de todos los esquejes que he ido enseñando mira como está ahora mismo está repleta de botoncitos cuando empieza a florecer va a estar muy bonita la planta madre como ya os enseño que esta le hago la poda todos los años donde se le ve que es mayor en el grosor de las ramas mira estas plantas si las sembramos en el suelo se hace arbusto y se puede convertir en árbol si dura en nuestro jardín muchos años como esta yo si lo hubiese sembrado en el suelo esta ya sería un árbol porque mira la rama el tamaño que tiene está preciosa y estoy enamorada de esta planta como todos mis seguidores bueno espero que os haya gustado mi nuevo vídeo seguiré subiendo más vídeos a la semana os enseñaré mis plantas como siguen y siguen teniendo muchísima floración porque ya sabéis que yo abono mis plantas durante toda la primavera verano y mis plantas siguen cambiando tienen siempre flores os enseño como tenéis que abonar en los siguientes vídeos como tenéis que regar las plantas que es muy importante cuando llegue el verano para la supervivencia de las plantas bueno os espero en el siguiente vídeo no me falléis en la cita mando muchos besos desde la distancia espérate espérate que viene mi luna aquí que se está despidiendo que me está escuchando se viene a dar otro chapuzón bueno pues lo he dicho luna súbete arriba que nos vamos a despedir de nuestros seguidores no eso está a lo suyo ay que hace mucha calor ponte aquí a secarte las plumas ven para acá con mamá ven para acá arriba toma que has quedado aquí un poquito de yogur ven ¿no quieres? bueno nos vemos en los siguientes vídeos ¿vale? muchos besitos de parte de luna y flores ferreras cuidaros ¿no? así y nos vemos